¿Cuáles son las vacunas seguras contra el COVID y contra la influenza? Porque las vacunas nos protegen no tanto de no contagiarnos, posiblemente cuando nos vacunemos muchas personas vamos a lograr lo que se llama el efecto de rebaño y va a disminuir mucho el nivel de contagios, pero por otra parte si es que nos da alguna de estas enfermedades nos va a dar de manera mucho más suave y está comprobado además que disminuye la incidencia de casos que necesitan UCI.